Bueno pues seguimos, seguimos, puro Rancho Loma Pache, ¡sámonos! Yo nunca volvería, fui hasta por mi madre, pero voy, se doble con orgullo por mi lector, y quiero que tú sepas lo que yo, es este corazón que no me deja en paz. Y vine a suplicar y te por favor, que regreses a mi lado, convencido estoy, que tú eres, que has sido sin mi amor. Algo en mi corazón, no lo hagas tanto por mí, cada vez que estás latiendo, y ser un hombre que no se hacía. Algo en mi corazón, no lo hagas tanto por mí, aunque yo quiera olvidar, olvidar no puedo. Me manda el miel, él está dentro de mí, y tú estás dentro de él, no lo hagas tanto por mí, adiós por mi corazón, pero vuelve otra vez. Algo en mi corazón, no lo hagas tanto por mí, aunque yo quiera olvidar, no lo hagas tanto por mí. Algo en mi corazón, no lo hagas tanto por mí, cada vez que estás latiendo, y ser un hombre que no se hacía. Algo en mi corazón, no lo hagas tanto por mí, aunque yo quiera olvidar, olvidar no puedo. Él manda el miel, el manda el miel, él está dentro de mí, y tú estás dentro de él. Si no la hagas tanto por mí, ando por mi corazón, que vete otra vez Gracias por ver el video